Si la encuentra, vendrá aquí, ¿verdad? ¡Chicas! ¿Saben quién volvió? ¡Aja! ¡Vamos! ¿Es idea mía o no? Todas estarán exactamente emocionadas por verme así. Solo tenemos que hablar con ellas. ¡Tarán! ¿Qué? ¿Qué? Oh, Espinela. ¿Cambiaste de peinado? Oh, 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 oh. Espinela recuperó su memoria, pero no nos lastimará. Todo está bien. ¡Estoy aquí! ¿Dónde es la pelea? No hay pelea. Todo está bien. Está bien. Me lavaré las manos. Ok. Espinela, ¿puedo pedirte un favor? ¿Estás bromeando? ¡Cualquier cosa! Eso suena mal. Se ve mal. ¡Y está mal! Estamos llegando a masa crítica. Creo que llegamos justo a tiempo. ¡Ah! ¡Steven! ¿Cuál es el estatus de Espinela? Está de vuelta. Y vino a ayudarnos. ¡Ajá! 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 ¡Bien! ¿Alguien me dice qué pasa? ¡Ah! ¡Gracias, Espinela! ¡Ah, sí! ¿Para qué están los amigos? ¡Bien! ¡Casi limpiamos este desastre! Ahora solo hacen falta los recuerdos de Garnet y mis poderes y volveremos a vivir felices por siempre. ¿Qué funcionaría con Garnet? Algo sobre la fusión. Algo sobre el amor. ¿Qué hay de mí? ¿Ah? ¿Sólo para eso me necesitabas? ¿Para apagar mi inyector? ¡No! Bueno, algo así, pero... ¿Pero, y ahora qué? ¿Hice todo lo que querías? ¿Eso es todo? Pues, sí, ya podemos olvidar que todo esto pasó, Espinela. ¿Cómo vas a olvidar si estoy aquí? ¡Soy la fuente de todos tus problemas! ¡No finjas que me quieres aquí! ¿Cuál es tu plan para mí, ah? ¿Me vas a dejar en algún lado? ¿Me vas a dejar en alguna parte? ¿Me vas a dejar sola? ¡Espinela! Oh, ¿qué es esto? ¡Garnet, no lo toques! ¿Por qué tienes eso? Solo quería llevarlo y ya... Es que no tenía dónde ponerlo. Podemos olvidar que esto pasó. ¿Quieres decir que yo puedo olvidar que esto pasó? ¡Qué gran plan! Apago el inyector y apenas me doy la vuelta... ¡Pim, pum, pam! ¡Problema resuelto! ¡Pues te equivocaste! ¡No te librarás de mí tan fácilmente! ¡Corre, Polina! No voy a dejar que me engañes, Steven Universe. ¡No iba a borrar tus recuerdos, Espinela! ¿Esperas que crea que tú me quieres? ¿Ah, sí? Steven, ¿por qué peleas? No somos amigos. Parece que aún tenemos público. ¡Siéntate en primera fila! ¡Garnet! ¿Sabes? Es un poco perverso, pero también halagador que te gustara la antigua yo. ¿Inocente? ¿Cariñosa? ¡Tonta! Si te gustan así, ¿por qué no la dejas así? ¡Déjala de inmediato! ¡Oh, eres tan protector con tus verdaderas amigas! ¡Pero tan descuidado con las falsas! ¡Detente! ¡Entonces deténme! ¿Quieres atacarme? ¡Admítelo! ¡O mejor aún, inténtalo! ¡No! ¿Por qué no? ¡Porque eso no es verdad! La verdad... Conocí dificultades y confusión, pero el amor lo resiste todo. Si enfrentan la verdad juntos. ¡La última pieza! ¡No! ¡Para! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas!